¡Oye! 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 Así no voy a darte un buen consejo si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quiere, o cómprale una daga si prefiere, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con mudas, laberos y de ternura, fíxelas con besos y ilusión, contagialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores de vacía de todo el país, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a las que traeré. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones y también a todas las madres presentes! Que Dios las bendiga que disfruten este día, se merecen esto y mucho más de verdad. ¡Felicitaciones! ¡Claro que sí! ¡Vamos a despedirnos! ¡Una canción más! ¡Más! ¡Una más! ¡Más! ¡Felicidades! ¿Cuál quiere de mi amor? Tres reglas. Tres reglas. Tres reglas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!